Vamos a arrancar con todo lo que tenemos para el día de la fecha. Y por supuesto, lo primero que tenemos, lo primero que nos acontece, es un día como hoy. Un cumpleanito, ¿no? Un cumpleanito, un cumpleanito número 78. Uf, posta, pensé que menos. Lindo cumpleanito número 78. Ion Anderson, o Ion Anderson, yo lo hubiese dicho John, de hecho ayer dije, cumplió años, es el cumple de John Anderson. Y sí, me miré y me dijo, ¿quién? Yo lo decía, Ion me dijo, se dice Ion. Bueno, qué sé yo, raro, está con J, raro. En fin, ¿quién es Ion Anderson? Ion Anderson es nada más y nada menos que un vocalista y cofundador del grupo de rock progresivo británico Yes. Además fue, actuó como solista, sacó muchos discos como solista y en dúo con Vangelis, o Vangelis. ¿Esto cómo se dice? Vangelis, Vangelis. 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 En fin, grabó alrededor de 50 discos de estudio, hoy está cumpliendo 78 años, nacía un día como hoy, del año 1944. Nada, eso. Vamos a hacer un breve repaso sobre su vida. Hay algo que me llamó bastante la atención. A ver si es lo mismo. Y es que no hay mucha información. ¿Perfil bajo? Pero extremadamente bajo. Hay algunas entrevistas, sí, pero que hablan, o sea, él habla como más en las entrevistas de música, ¿viste? Lo que le gusta de la música. No hay mucha información como sobre su vida, sobre su familia, sobre sus parejas. Sí, tiene creo que tres hijos, pero ¿viste cómo? Viste que a veces vos entrás, no sé, cuando hice la de, qué sé yo, o Didi Ramone, que por tirar, ¿no? Wikipedia, ¿viste? Que es como la referencia de cantidades de información. Algunos tienen, no sé, 30 páginas. Él tenía dos. Claro. ¿Entendés? Así es simple. Raro, sí, sí. Como así sobre su infancia, así sobre su carrera musical, que no es corta, pero bueno, digo, como que no está todo el, este... Sí, sí, todo eso desmenuzado ahí. Exactamente, todo como las historias medio rococó alrededor, como mitos, leyendas y toda esa locura. La verdad es que no lo hay, así que brevemente vamos a contar lo que sí sabemos y lo que sí podemos averiguar sobre este personaje, con que descubrí medio acá, y esa es una banda que le gusta mucho a mi viejo, la verdad. Como el rock progresivo de los 70, es como el género de mi viejo. Creo que no sé si cuando fuimos a ver a Yes, no sé si también vino tu viejo. Sí, de hecho, porque él fue. Sí, 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 seguramente fueron con él. Sin John Anderson igual. Sin John Anderson, exactamente. Pero bueno, digo, así y todo, no es ni un género ni una banda en la que yo haya... Indagado tanto. Indagado demasiado hasta ahora que me tocó hacer esta columna. John Roy Anderson nace en el pueblo de Accrington, en Langshire, Reino Unido. Sus padres se llamaron Albert y Caitlin Anderson. Asistió de pequeño a una escuela llamada St. John's Infant School, también en Accrington, y comienza sus primeros ensayos musicales a muy temprana edad, tocando la tabla de la bar en Little John's Skiffle Group. ¿Se acuerdan que hablamos de los grupos de Skiffle ya en alguna columna? De hecho, si mal no recuerdo, cuando hablamos de John Lennon. Cuando empezaban los Beatles ahí, los viajes esos en colectivo, esa movida, ¿no? Exactamente, muy al principio, pero por si alguno no llegó a ver esa columna, el Skiffle es un tipo de música originada por trabajadores pobres negros en Estados Unidos en la década de 1920 y está basada en armonías sencillas ejecutadas con instrumentos acústicos baratos y caseros, ¿no? Por eso es que tocaba la tabla de la bar y permitían un amplio acceso para músicos de las clases populares sin demasiado entrenamiento musical ni los recursos suficientes para acceder a la compra de instrumentos y equipos un poco más sofisticados, entre comillas. Y originalmente lo que desarrolló es una variedad indefinida de estilos en los que lo predominaban puntualmente el folk, el jazz y el blues. Volviendo entonces a la historia de Ion Anderson, podemos decir que, y otro de los pocos datos que sabemos, es que abandonó la escuela a los 15 años y luego de abandonar la escuela realizó una serie bastante larga de trabajitos, ¿no? Por ejemplo... Changuita, digamos. Claro, changuitas varias. Fue peón de granja, fue conductor de camiones, fue lechero. Ahí va el lechero. Esa no sé si no es de Iorio también o muy parecido. En 1962 se une a The Warriors, también conocida como The Electric Warriors, donde tanto él como su hermano compartían el rol de vocalistas líderes. Gran banda esa, no muy conocida. No, y de hecho tampoco hay mucha información sobre The Electric Warriors o The Warriors. Tremendo, tremendo. Y en esta banda, que igual no estuvo poco tiempo, pero fue medio su banda adolescente, ¿no? Hay que decirlo, estuvo del 62 al 67, año en el que decidí abandonar el grupo. En 1968 edita dos simples como solista, de los que igual no encontré demasiado registro, y luego canta brevemente en las bandas. The Gun, que fue un power trio de rock británico, que llegó a editar el sencillo Race with the Devil, que llegó al top 10 y además grabó dos álbumes, The Gun. Claro. Interesante, sí. Y también vocalista de The Open Mind, otra banda en la que prácticamente no hay registro. Y en el verano de ese año, además, se une a un grupo llamado Mabel Breger's Toy Shops, que también lo formaban el bajista Chris Squire y el guitarrista Peter Banks, de los que ya vamos a estar hablando. Chris Squire, incapaz de descanse. Exacto. Anderson encabeza esta banda, pero termina abandonando el grupo antes de que terminara el verano. O sea, fue... Fugaz. Menos que un amor de verano, hay que decirlo. Ahora entonces, volviendo a Squire, a Banks y a Anderson, deciden formar juntos el grupo Yes, con Bill Bruford como baterista y Tony Kaye como tecladista. Tony Kaye también es cage, pero Tony Kaye como tecladista, Kaye, me parece espectacular. Me parece como... Más allá de que no se escribe de la misma manera, igual me parece épico. El álbum debut de Yes es editado en 1969. La mayor particularidad que tiene Anderson, hay que decirlo, es su voz, no solamente por lo bella que es, sino porque, y porque es descrita muchas veces como incluso... Angelical. Exactamente. Él mismo considera que posee un registro de voz contra tenor, que igual entiendo que no es solamente algo que dice él, sino es algo que me imagino que habrá ido a... Sí, si te estudian la voz y te catalogan con ese... Capaz de alcanzar notas muy altas sin caer en el falsete, incluso durante interpretaciones en vivo, tales como las registradas y las incluidas en el álbum Yes Songs, Anderson nunca cae en un falsete como sí lo hacen frecuentemente muchos otros cantantes en actuaciones en vivo para conservar la fuerza vocal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces acá vamos a hacer un breve paréntesis de qué es un contra tenor y qué es un falsete, por si alguien no lo sabe, porque no tiene por qué saber. Me gusta mucho esta info porque es clave para... El contra tenor es la voz masculina más aguda, en particular como una resonancia artificial, con notas más amplias y más altas cantadas por un hombre en voz de cabeza y falsete no aireado, usando la vibración de una parte de los pliegues vocales basada en la resonancia de la cabeza y no a través de su voz de pecho o su falsete. Y acá vamos a lo que es un falsete, que viene del italiano falsetto. ¿No? Que es diminutivo de falso. Es la técnica en la que se utilizan de manera especial las cuerdas vocales, aparte de una forma de emisión vocal en voces, tanto masculinas como femeninas, usando la vibración de una parte de los pliegues vocales, que son una estructura situada en la laringe, próximas a justamente las cuerdas vocales. Se utiliza el falsete para alcanzar notas más allá del registro normal de los cantantes, tanto agudas como graves, aunque lo más frecuente es que se emplee para llegar a notas agudas. Exactamente. La principal característica del falsete entonces es el notable cambio de color y timbre de la voz al efectuarse, en comparación de la voz natural del ejecutante. Tremendo. Espectacular. Existe como otros tipos de voces, además de... Las mujeres es contra alto, por ejemplo. Exactamente. Después estaba el soprano, el mesosoprano, el sopranista, tenor, barítono, bla, etcétera, etcétera. Eso como un poco, ¿no? Como la principal particularidad y por lo que es muy conocido también John Anderson. Te rompe la cabeza, sí. Exactamente. Y ahora muy, muy, muy brevemente vamos a hablar, pero o sea, dos boludeces de Yes. Banda británica, como bien decíamos, de rock sinfónico o progresivo, que vivió sus mejores momentos en lo que fue la década de los 70. Es una banda que se formó en el año 1968 por las tres personas que ya dijimos, incluyendo a las dos que también ya dijimos. Y John, hay que decir, John, perdón, hay que decirlo, solo formó parte hasta 1980 cuando se fue para formar la banda John and Vangelis, junto a Vangelis, justamente. Con Yes tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve álbumes de estudio. Los mejores, te diría. Yes, Time and a Word, The Yes Álbum, Fragile, Close to the Age, Tales from Topographic Oceans, Relayer, Going for the One, and Tormato. Se fue medio como en el medio de casi ya tener como pensado o firmado el próximo disco, que es Drama, que salió en 1980, que es el primero sin él, pero que ya para cuando se va, ya estaba como firmado, que se iba a hacer ese. Se quedó medio que los dejó ahí un poquito en pelotix, ¿verdad? Eso, básicamente, lo que vamos a contar el día de hoy del señor Ian Anderson. Le mandamos un beso, me pareció interesante, como Yes es una onda que le gusta mucho a mi papá, cuando vi que era el cumpleaños de él, dije, a ver. ¿Por qué no? A ver qué onda. Después me sorprendió la poca información que había al respecto de esta persona. Dije, ¿puedo hacer algo de Yes? Vi que había demasiada información de Yes y que no tenía tiempo de adentrarme en un universo. Tan enorme, que para mí es muy desconocido. Y dije, bueno, vamos a armar igual la de Ian Anderson. Así que esto es lo que traje el día de hoy. Está muy bien. Una de las cosas que traje. Ahora, la persona que lo reemplaza a Yes, o bueno, hasta que falleció Chris Squire en vivo, era un canadiense que cantaba muy similar a Ian Anderson, pero... Amo. Locura, ¿eh? Cuando vino acá en Luna Park, no recuerdo qué año fue. Con delirio. Pero era igual. Espectacular. Era igual como cantaba. Espectacular. Bueno, eso un poco. El día que haya que hablar de Yes me parece que te va a tocar. Estoy. A vos. Ahora sí, vamos a ir entonces a cortar esta columna para darle paso a la siguiente. Escuchando, por supuesto, Yes con Owner of a Lonely Heart. Un tema que eligió Sebi y le mandó un besito. Gracias.